Nacho Pérez Cortés, está Melisa, su novia. Bienvenida, Melisa. ¡Vamos, Meli! Vamos, ¿eh? Muchas gracias, Marcelo. Acá vine a TR para lo que necesites y para ver que salga todo bien. ¿Cómo lo ves? Lo está viendo bien, ¿no? Lo estoy viendo muy bien. Sí, sí, sé que va a tener mucho de lo que le gusta a Jiménez. ¿Tiene buena relación con Rocío Marengo? Muy buena relación. Sí, sí, estamos compartiendo camarín. Perfecto, muy bien. Señoras, señores, ya bailaron Luciana Salazar y Corquito Molinier. Van a bailar Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés. Gemazo, Fuego y Pasión de Rodrigo. Y el jurado va a decidir quién pasa a estar entre los 15 mejores. Quién se vaya hoy de acá del estudio, digo. Hasta el lunes no va a tener que hacer nada. El otro va a tener que seguir bailando. Se vienen Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés. Música maestro. ¡Vamos! ¿No imaginas cómo de nosotros han hablado? Dicen que por ser amantes somos desesperados. Por eso saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el morro. No vivimos de lo que dirán, si la gente hable o por hablar. Mi papel es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. No esconder a ti solo por amor. Y se quedó nuestro es inmoral. Es un cosa mal, que está la paz. Somos la vergüenza del lugar. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Por Dios. Vamos todavía señores. Bailar en acá Rocío Barito y Nacho Pérez Cortés. Vamos a ver la de...